Detenidos los 56 miembros de una de las principales bandas de narcotraficantes de Canarias. En la operación han participado Policía Nacional, Guardia Civil, Aduanas y la Agencia Nacional del Crimen Británica. Introducían la droga en diferentes puntos del archipiélago gracias a la complicidad de trabajadores del puerto de Las Palmas. Alberto Fabricio. Sí, buenas tardes. Este puerto era la vía de entrada que utilizaba el grupo criminal para introducir la cocaína en España. Para ello utilizaban el método conocido como gancho ciego, que consiste en modificar o manipular un contenedor en su puerto de origen o en una de sus escalas sin conocimiento de la persona o la empresa que lo ha fletado. Para ello, como dices, el grupo contaba con la colaboración de varios trabajadores portuarios que extraían la droga de los contenedores depositados en tránsito en sus muelles y volvían a colocar los precintos para que continuaran su viaje sin levantar sospechas. Movían casi 600 kilos de cocaína cuando fueron detenidos por la policía. Ha sido desarticulada una de las principales organizaciones dedicadas al narcotráfico en Canarias. 56 personas detenidas en Gran Canaria, La Palma y Tenerife. Algunos de ellos pescadores que ayudaron a descargar drogas que introducían desde Sudamérica mediante contenedores con los precintos trucados. Desde los cabecillas de la organización hasta las personas que estaban encargadas de la distribución, de la venta, del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, etc. 30 detenidos en Gran Canaria, 26 en Tenerife y en La Palma, interminiendo casi 600 kilogramos de cocaína, más de 2.000 kilogramos de hachís. Es una de las bandas de narcotraficantes más importantes del país. Ha sido desarticulada en Canarias. Traían hachís desde Marruecos con narcolanchas y cocaína desde Sudamérica en contenedores de mercancía con los precintos trucados. Llegaban al puerto de La Luz y de Las Palmas donde se distribuía la droga al resto del archipiélago. Victorio Pérez, hay 56 personas detenidas. Y entre ellos pescadores y empresarios de este puerto que colaboraban con la banda de narcotraficantes. Los datos de esta operación policial nos dan una idea de la envergadura. 56 detenidos, 600 kilos de cocaína, más de 2.600 kilos de hachís, 32 vehículos intervenidos, 5 embarcaciones, más de un millón de euros en efectivo y más de 3 millones de euros intervenidos en cuentas bloqueadas y en bienes inmuebles. Policía Nacional, Guardia Civil, Agencia Tributaria e incluso la Agencia Nacional del Crimen Británica llevan más de 2 años trabajando en esta operación policial. En todo este tiempo se han registrado 25 viviendas. Aprovechando la noche, los agentes irrumpen en esta vivienda del barrio de La Isleta. Sorprenden en la cama a los presuntos narcotraficantes. 30 detenidos en Gran Canaria, 26 en Tenerife y en La Palma, interminiendo casi 600 kilogramos de cocaína, más de 2.000 kilogramos de hachís. Desde los cabecillas de la organización hasta personas que estaban encargadas de la distribución, de la venta, del blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. Blanqueo de dinero como este, un millón de euros en billetes de 10, 20 y 50. Armas de fuego y en los garajes, 35 vehículos en total y embarcaciones. Narcolanchas que salían desde Marruecos con hachís y a mitad de camino, traspasaban la droga a pescadores canarios. Iban a determinados enclaves en alta mar y contactaban con barcos nodrizas en los que se realizaba el trapace de la droga. Y la cocaína venía desde Sudamérica. Llegaba en contenedores a este puerto donde trucaban los precintos. Luego aquí en las terminales de carga, eran rotos los precintos por parte de miembros de la banda, retiraban lo que es la cantidad de cocaína y luego volvían a poner los precintos, simulando que nada había pasado. El trabajo policial conjunto ha permitido desarticular una de las bandas de narcos más activas de los últimos años. Operación conjunta de la Policía Nacional, la Guardia Civil, Vigilancia Aduanera y la National Crime Agency Británica. Desarticulada una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en Canarias. La investigación se salda con un total de 56 detenidos y con la incautación de casi 600 kilos de cocaína, 2.800 kilos de hachís, 1.142.100 euros en efectivo, 32 vehículos, 5 embarcaciones y el bloqueo de cuentas y bienes por valor de 3.970.914 euros. Una de las principales vías de acceso de la mercancía ilícita, y que más beneficios habría generado al entramado criminal, consistía en la introducción de importantes cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica a través de contenedores por el método del gancho ciego. Para el transporte y la introducción del hachís, la organización desarticulada se aprovechaba la cobertura dada por determinadas embarcaciones de pesca en sus faenas diarias. 24 Julio 2018 Agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, y funcionarios de la Agencia Tributaria, junto a la National Crime Agency, NCA, británica han desarticulado una de las principales organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en el archipiélago canario. En el marco de esta operación conjunta han sido detenidas 56 personas de diferentes nacionalidades y se ha logrado la incautación de casi 600 kilogramos de cocaína y 2.800 kilogramos de hachís, a lo que se suma un total de 1.142.100 euros en efectivo, 32 vehículos de alta gama, 5 embarcaciones y el bloqueo de cuentas y bienes por valor de 3.970.914 euros. La investigación, que ha servido para la desarticulación total de esta organización criminal, se inició a comienzos de mayo de 2016 al detectarse una vía de introducción de grandes cantidades de sustancias estupefacientes en la isla de Tenerife, procedente de la isla de Gran Canaria. Las pesquisas llevadas a cabo apuntaban a una organización criminal, totalmente estructurada y asentada en diferentes puntos del archipiélago, presuntamente dedicada a la introducción y distribución principalmente de cocaína y hachís, así como al blanqueo de capitales. Bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 3 de la Laguna y de la Fiscalía Especial para la Prevención y Represión del Tráfico Ilegal de Drogas de Santa Cruz de Tenerife, la investigación contó con un importante despliegue de recursos humanos y medios técnicos. Método conocido como gancho ciego. Durante los más de dos años de investigación, se logró identificar la estructura de la organización, caracterizada por ser piramidal, y cuya cúspide se encontraría asentada en la zona centro y en el barrio de la isleta de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. También se esclareció la identidad y funciones de sus integrantes, así como las distintas y variadas vías utilizadas para la introducción de las sustancias ilícitas en el archipiélago canario. Todo ello permitió destapar la compleja y sofisticada red de blanqueo de capitales, con la que trataban de introducir los beneficios obtenidos con estas actividades delictivas en el mercado legal. Una de las principales vías de acceso de la mercancía ilícita, y que más beneficios habría generado al entramado criminal, consistía en la introducción de importantes cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica a través de contenedores. Utilizaban el método conocido como gancho ciego. Mediante este sistema, la mercancía ilícita era trasladada en barco a través del océano atlántico oculta en contenedores pertenecientes a empresas legales y ajenas a la organización. La droga venía en el interior de bolsas independientes de la carga o en el interior de la misma. Estos contenedores eran depositados en tránsito en el puerto de la Luz y de Las Palmas, donde varios trabajadores de la terminal se encargaban de su extracción y posterior traslado a distintos puntos de seguridad. Una vez recuperada la droga, el contenedor era nuevamente precintado y recolocado para continuar su trayecto, logrando evitar cualquier sospecha. Durante la investigación, se interceptaron varios de estos contenedores y se incautó un total de casi 600 kilogramos de cocaína. También introducían hachís en embarcaciones de pesca. Para el transporte y la introducción del hachís, la organización desarticulada se aprovechaba la cobertura dada por determinadas embarcaciones de pesca en sus faenas diarias. Los pescadores, aprovechándose de su amplia experiencia y siguiendo las instrucciones de la cúpula investigada, se desplazaban hasta puntos estratégicos en alta mar para contactar con los barcos nodrizas, que normalmente eran embarcaciones semirrígidas procedentes de las costas marroquíes. Realizado el trasvase, el barco pesquero regresaba a puerto, donde permanecía atracado hasta el momento adecuado para realizar la descarga con seguridad. Este modus operandi podía modificarse, llegando a prescindir de los barcos pesqueros e intentando introducir la mercancía ilícita directamente a través de las embarcaciones semirrígidas. Los diferentes operativos llevados a cabo en este sentido se saldaron con la detención de 15 personas, entre ellas cuatro marineros con amplia experiencia en el sector de la pesca y dos ciudadanos marroquíes. Se intervinieron cuatro embarcaciones y se incautó un total de 2.722 kilogramos de hachís. Blanqueo a través de empresas de pescado y compraventa de vehículos. La investigación ha permitido concluir que esta organización criminal llevaría varios años operando en España y obteniendo grandes beneficios derivados de la actividad ilícita. Esos beneficios eran introducidos en el mercado legal utilizando, principalmente, empresas nacionales de distribución de pescado y de compraventa de vehículos de alta gama. Todas ellas estaban ubicadas en la isla de Gran Canaria. La labor de investigación y los registros policiales llevados a cabo en las sedes de estas empresas durante las diferentes fases permitieron obtener numerosas pruebas e indicios de estas actividades de blanqueo. A pesar de las extremas medidas de seguridad empleadas, las diferentes fases en las que se ha desarrollado la investigación han permitido la detención de 56 personas, a las que se les imputan presuntos delitos de tráfico de drogas, pertenencia a organización o grupo criminal y blanqueo de capitales. Además se realizaron 25 entradas y registros domiciliarios, así como otros dos registros en empresas. Fueron incautados casi 600 kilogramos de cocaína, 2.800 de hachís, un total de 1.142.000 euros en efectivo, 32 vehículos menos 7 de ellos de de alta gama, 5 embarcaciones, un arma larga de fuego real y varias armas cortas de fuego simuladas y munición. Asimismo se han bloqueado cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles por valor de 3.970.914 euros e intervenido un gran número de dispositivos móviles y electrónicos utilizados por la organización. Desarticulada una de las principales bandas dedicadas al narcotráfico en Canarias. Han sido detenidas 56 personas, se han incautado 600 kilos de cocaína y 2.800 kilos de hachís. Laura Cambil, cuéntanos. Sí, estamos hablando de uno de los más importantes golpes contra el narcotráfico en Canarias. Hay detenidas 56 personas. Utilizaban la técnica conocida como gancho ciego. Introducían la droga en los contenedores cuando se encontraban en Sudamérica y la volvían a recuperar cuando se encontraban en Gran Canaria. Todo ello sin que lo supieran los propietarios de las mercancías. Las mercancías tenían coches de lujo, numerosas propiedades, más de 4 millones de euros en los bancos y mucho dinero en efectivo. Los billetes eran de 50 y de 10 euros. Los agentes los contaron uno a uno hasta llegar a una cantidad total de más de 1.100.000 euros en efectivo que escondían los jefes de la banda. El cuartel general estaba en esta casa de la isleta, en las palmas de Gran Canaria, donde también encontraron armas. Se han llevado a cabo hasta 25 registros domiciliarios, dos de ellos en empresas, pues principalmente en las zonas donde estaba focalizada la organización, en la isleta y en la zona centro. Se requisaron 32 vehículos y se bloquearon cuentas por valor de casi 4 millones de euros. La red también está acusada de blanqueo de capitales a través de la compraventa de coches de alta gama y la venta de pescado. Para introducir la droga recurrían a contenedores legales procedentes de Sudamérica. Una vez llegaban al puerto de Las Palmas, trabajadores de la terminal que formaban parte de la red las traían y sellaban el contenedor. Descubrimos que utilizaban el método del gancho ciego, interviniendo casi 600 kilogramos de cocaína, más de 2.000 kilogramos de hachís, los cuales eran intercambiados en alta mar con embarcaciones semirrígidas que salían desde el país vecino de Marruecos, con la conveniencia de pescadores tanto de aquí como de la zona de Marruecos. La operación comenzó hace dos años y ahora termina con 56 detenidos por tráfico de drogas. 30 detenidos en Gran Canaria, 26 en Tenerife y en La Palma. Además de tráfico de drogas, se les imputa delitos de pertenencia a un grupo criminal y de blanqueo de capitales. La banda ha sido totalmente desarticulada. Hola, buenas tardes. Golpe al narcotráfico en nuestro país y se ha producido en Canarias. Como resultado, 56 personas detenidas, requisados 600 kilos de cocaína y casi 3 toneladas de hachís. Además de 5 millones de euros entre efectivo y bienes inmuebles, introducían la droga gracias a la complicidad Alberto Fabricio de Trabajadores del Puerto de Las Palmas. Sí, buenas tardes. Este puerto de La Luz y de Las Palmas era la vía de entrada que utilizaba el grupo criminal para introducir la cocaína en España. Para ello utilizaban el método conocido como gancho ciego, que consiste en manipular un contenedor en su puerto de origen o en una de sus escalas sin conocimiento de la persona o empresa que lo ha fletado. Para ello, como dice el grupo, contaba con la colaboración de varios trabajadores portuarios que extraían la droga de los contenedores depositados en tránsito en los muelles y volvían a colocar los precintos para que estos continuaran su viaje sin levantar sospechas. 25 registros en dos años han servido para desarticular esta red de narcotráfico en Canarias. Todo comenzó en 2016, cuando se detectó la entrada de droga por el puerto de Tenerife. Tirando de ese hilo, Policía Nacional y Guardia Civil, con información de la agencia británica, descubrieron que la cocaína llegaba vía Brasil al puerto de Gran Canaria, oculta en contenedores. Rotos los precintos por parte de miembros de la banda, retiraban lo que es la cantidad de cocaína y luego volvían a poner los precintos. Mediante lanchas rápidas que cargaban en alta mar, también introducían hachís proveniente de Marruecos. Se han incautado 2.800 kilos de esa sustancia y otros 600 de cocaína. Hay 56 detenidos, la mayoría españoles. Organizados en una estructura piramidal, habían ideado un sistema para blanquear el dinero. A través de la adquisición de bienes muebles y muebles, a través de varias empresas de pescado. En total se han requisado más de 5 millones de euros entre bienes y efectivo. La operación ha quedado cerrada.